Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Yo fui feliz, más allá de que siento que no sé si es el final que merecía, pero no es el final que yo esperaba. Se dio como se dio, las cosas se dan como se dan y uno lamentablemente no puede hacer nada o trató de hacer para que sea distinto y no se pudo. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte todo lo que yo vivía acá. O sea, yo no me puedo olvidar lo que vivimos esa noche después de empatar con Argentina en el estadio de Barcelona. Yo no me puedo olvidar de todo eso. No me puedo olvidar cuando caminaba a las calles de acá de Quito y la gente te regalaba el elogio bien sentido porque venía el sentimiento más sublime. No puedo olvidarme con el dolor que uno traía en el viaje de vuelta, el aplauso que nos daba la gente de Ecuador cuando venían con nosotros en el avión y habíamos quedado eliminados del mundial pero ellos se habían sentido dignamente representados. Volver a este lugar es muy fuerte. Llegar para mí es muy fuerte y muy fuerte obviamente. O sea, para mí va a ser un conflicto muy grande estar en la cancha mañana. Ojalá tenga la personalidad suficiente para no sentirme afectado por todas las emociones que me cruzan. Trato de separarlas. Me hace una pregunta y me hace tambalear. Entonces yo digo, es muy fuerte lo que yo vivía acá. Y me hubiese gustado volver en otro contexto. Pero el fútbol es así. Yo estoy feliz. O sea, ojalá porque en este mes que yo pasé en Paraguay me hicieron sentir lo mismo que en los dos años que yo pasé en Ecuador. Yo digo, ojalá que uno tenga el valor y la capacidad de cuidar un sentimiento. Porque yo digo siempre que los afectos ganados son siempre provisorios y los perdidos suelen serlo para siempre. Y yo siento que el afecto que yo gané acá, para mí es provisorio. Para la gente puede ser provisorio. Para mí es para siempre. Y ojalá que eso yo lo pueda volver a replicar en Paraguay. Pero saben lo lindo que me trataron, lo bien que me trataron. Con la calidez, con mi cariño con que me trataron. Y obviamente cuando uno viene acá y se abraza a la gente, se saca fotos en el hotel, en el aeropuerto, cuando vamos a entrenar, la gente que viene. Yo más que palabras gracias no puedo decir. Gracias a Ecuador, gracias a los jugadores, fundamentalmente. A toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar y que para mí está acá. Y que se lleva y lo voy a llevar hasta el final de mis días. Y así hoy tengo, gracias a Dios, una nieta para contarles el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo donde fue feliz. Y ojalá que tenga otro donde pueda ser tan feliz como lo fue en Ecuador. Así que para mí volver es muy difícil, es muy fuerte. Pero hoy acá está hablando en este instante Gustavo Alfaro Persona. Se fue el entrenador de Paraguay. Volveré a tratar de ser el entrenador de Paraguay porque sé que Paraguay me necesita, sé que los muchachos me necesitan. Tenemos una ilusión muy grande. Ojalá podamos hacer las cosas que hicimos en la fecha FIFA anterior. Pero más allá de lo que pase dentro del campo de juego, a mí un resultado no me va a cambiar absolutamente nada. Todo eso que yo decía que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen ser para siempre. El afecto que yo gané, que Ecuador en mi género, para mí va a ser para siempre. Y mientras yo viva, siempre va a ser una felicidad muy grande volver a Ecuador. Bueno, gracias. Eso está tan viral en este momento y acá estamos también. Como plazo de acá, vamos a hacer que lo crezco. Sebastián Machado, Roberto Bonafón, desde la selección de Paraguay. De los aspectos sociales, de los aspectos deportivos, futbolísticos y todo lo que se viene mañana. Por favor, tomen la posta en este momento del programa. Adelante, Sebas y Roberto. Buenas noches. Hola, 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 Diego. Muy buenas noches. Un cordial saludo para ti, para los compañeros. Para acá, desde el punto de concentración de la selección paraguaya de fútbol, que ya descansa pensando exclusivamente en lo que va a suceder mañana en la cancha del Rodrigo Paz Delgado. Una noche muy fría y lluviosa, que más o menos será la temática que espere mañana, también en la tarde, hoy, en la hora del partido, precisamente en lo que será el entretiempo, a las 17 horas, una fuerte lluvia se hizo presente sobre la capital de todos los ecuatorianos y mañana se espera exactamente lo mismo. Voy a nada más decir, miren, lo de Alfaro, que está bien, hombre, que puede tener sus sentimientos, yo lo respeto, más bien, ¿sabe qué? Ha generado dos cosas. Que hablemos más de eso que del partido en este momento. Obviamente, en el partido hemos hablado y mucho, ya lo vamos a hablar más. Y yo creo que el que más debería sentirse algo golpeado quizá es la afición paraguaya. Ha demostrado su amor, su cariño por Ecuador, pero hoy defiende él a la selección paraguaya. Es un profesional y tiene que defender. Quizá en el de fútbol se habla así, Paraguay, pues no cayeron tan bien estas palabras, porque obviamente él ha denotado, se ha expuesto como un amante de Ecuador y que Ecuador lo amó a él. Y está bien lo que siente, eso no se lo puede cambiar, pero obviamente es ya el técnico de la selección paraguaya. El abogado Roberto Bonafón está con nosotros. ¿Cómo le va, abogado? Qué gusto tenerlo acá en la capital de los ecuatorianos. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Sebastián. A ver, la ingratitud es la provincia más poblada del alma en el fútbol. La gente se olvida quién le dio el espaldarazo. Y Alfaro fue una Copa del Mundo con nosotros. Cuando pisa tierra ecuatoriana, recibió solamente afecto, porque acá la gente es muy carendona. Llegó al aeropuerto y no se recibe así a un entrenador de una selección adversaria a la cual hay que ganarle por mandato histórico y por fuerza y talento futbolístico. Pero no utilizó discurso, prefirió la voz del corazón breve y tocante sincera y profunda. Las palabras fueron sincera. Cada cual que haga hermenéutica de lo que el profesor dejó escrito es problema individual. Alfaro es, más allá de ser un técnico común, es alguien que le llega al jugador. Y ver a esta selección crecida es victoria de él, porque cuando los jugadores triunfan, el técnico se consagra. Acuérdense siempre de eso. Y la consagración de Alfaro es que puso a todos estos muchachos, la mayoría, porque eran dos normales que estaban en Europa, lo puso en primer plano. La consagración es del técnico, responsabilidad del técnico, así como el fracaso del técnico cuando no saca a nadie. Él se la jugó por estos chicos y los chicos siguieron una línea de victorias. Ese es el feedback. El feedback del técnico hacia el jugador. El discurso llegó y los muchachos le devolvieron. ¿Cómo? Con victorias. Cuando llega acá, la historia se le vino encima a Gustavo Alfaro. Y eso ocurre, porque el aire de Ecuador, de Quito especialmente, no es el mismo aire de Paraguay. Tiene otro sentido, otro color local. Llega acá en otro rostro. Y el rostro de la gente más humilde que se haciera, que son los que más piden fotos a los futbolistas, porque lo ven como boxeos o a los técnicos, como grandes maestros, seguro que le llegó. Seguro. Y se le hizo un hueco en el corazón. Ahora, que nosotros tenemos que ganarle y ellos tienen que ganarnos también, esa es otra historia. Pero ese es el partido. Pero es bonito el sentimiento del fútbol. La mayor parte de técnicos que se fueron, por lo menos yo los vi, con tristeza. Reynaldo se fue llorando, Maturana se fue llorando, Bolídeo se fue llorando, Suárez se fue llorando. Porque Ecuador es una tierra fácil de querer, difícil de entender, imposible de olvidar. Claramente. Realmente, ¿qué detalles crees tú que puede conocer Gustavo Alfaro para ganarte un partido de fútbol a un equipo al que dirigió? Detalles, tal vez, que nadie sabe de una debilidad de determinado jugador. Detalles, me imagino por ahí, ¿no? Detalles para entender qué es lo máximo que puede haber determinado jugador ofensivamente para saber cómo marcarlo mejor. A ver, son muchas cosas las que conoce Alfaro más aún. ¿Quién fue quien inició esta estructura de Ecuador? Algunas piezas ya eran parte de esa selección, pero le dio la confianza a Incapié, le dio la confianza a Moisés Caicedo. Y así podemos empezar a desarrollar otros nombres que fueron, diría yo, consolidándose en el proceso de Gustavo Alfaro y que tuvieron ya su paso grande en el Mundial. No solo eso, detalles, personalidad, sabe cómo, más allá de cómo juega hoy Ecuador, incluso las debilidades, el jugar en la altura. El jugar en la altura acaba de irse Alfaro hace poco, no tiene muchos años desde que va a la selección ecuatoriana. Y, ojo, no quiero, más allá de esa ventaja con la que corre Paraguay, Jürgen Alfaro es un buen entrenador. Lo que a mí no me agradaba era más un tema de un estilo. Y yo sostengo de que ese jugador, este jugador, debería ser un equipo más protagonista, ambicioso. Y el estilo de Alfaro era diferente. ¿Ese estilo de Alfaro adaptado a este Paraguay? Eso no le quita de que es un gran entrenador y, de hecho, creo que es un gran estratega también. Y ahí ese estilo de Alfaro adaptado a este Paraguay, ¿cómo lo puedes explotar? O sea, ¿se adapta más a este Paraguay? De hecho, sí. De hecho, yo creo que a Alfaro le va a ir muy bien en Paraguay porque podía ser esa selección contragolpeadora y nadie lo va a criticar. Nadie lo va a criticar. De hecho, ojo, con los pocos que tenía Costa Rica, hizo una selección que llamó la atención a la Copa América. No lo golearon, estuvo a la altura. Ojo, Costa Rica que no tenía jugadores incluso profesionales. Acá con Paraguay, que tiene muchos mejores elementos y que en esa dinámica del juego de Alfaro creo que sin duda lo va a potencializar. Y ha sacado 4.16. ¿Sabes qué? Yo, en la pregunta que hacías, yo no veo ninguna situación. ¿Un victa en el que tú puedas decir lo voy a explotar para sacar beneficio al fútbol? Ninguno, porque te conozco. No, el fútbol es tan impredecible que podés entrenar todo el tiempo que el extremo siempre va para la derecha y seguramente te sale para la izquierda, te tira un centro y te hace un gol. Vos podrás entrenar todo lo que vos quieras. Yo me acuerdo de un entrador que estuvo toda la semana trabajando la pelota parada, porque el equipo rival trabajaba bien la pelota parada. La primera que nos cabeceron fue gol. ¿Entonces no estudiamos a los rivales? No, no. No, no, no. Bajo tu argumento, pero para qué se estudia el rival, si tú lo que dices es que tú eres el fútbol es el fútbol. Vos podés ir. Vos podés estudiar. Sí, pero para qué lo haces. Me parece que es satisfeo lo que dices. Vos podés estudiar, y esto te lo digo, pero en realidad tenés que confiar vos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acá no estás discutiendo en quién confías más, qué es más importante, dónde priorizar el fútbol. Perfecto. Lo que Diego te pregunta es si conocer Ecuador potencialmente puede ser una ventaja para el fútbol. Para mí no. Y tú dices que no, dale, y dices que no porque el fútbol es impredecible. Bajo ese argumento, que en cierta parte tienes razón, yo te preguntaría, entonces para qué los cuerpos técnicos estudian a los rivales, si estudian una cosa y luego después pasa otra. Por eso, porque en realidad muchas veces lo que te recomiendan, la parte táctica, dónde están los huescos, dónde están los espacios, pero después las tomas individuales, la jerarquía individual. Mira, mira, si los cuerpos técnicos, desde los mejores hasta los peores, estudian a los rivales y se preocupan por preparar un partido en función también de lo que un rival puede hacer, yo no estoy de acuerdo en la frase de, es que da lo mismo. Porque, insisto, bajo ese argumento, no debería haber entonces en ningún cuerpo técnico una preparación que hay, que podría conocer de Moisés Caicedo, Alfaro, que no sea futbolístico. Ya, pero es que a Moisés Caicedo, si ya sabe dónde juega, escuchen algo, porque la personalidad, muchas personas pueden entender y conocer al jugador sin haberlo dirigido, porque yo voy a hacer de todo, muchas veces yo digo, a eso voy, yo entiendo cómo juega, el rifle de él, pateale más a la izquierda que a la derecha, que está comprobado, que ataba más, pero yo no sé si hay ese extra que pueda saber, que yo no sé cuán determinante puede hacer, Yo sí creo que lo que pasa es que tú tienes esa línea, vaya aquí, tú tienes esa línea, no te gusta, porque lo has repetido muchas veces, de no me digan que conoce el medio, no me digan que conoce, pues tú. ¿Tú tienes esa línea? Ok, ahora. ¿Todo Alfaro hoy sí creo que conoce aspectos de cómo jugar en el grito, por ejemplo? Esto es sencillo, esto es sencillo, si a mí mañana me toca, o puedo dar una figura, analizar este programa, y tengo que analizar cómo conduces tú, cómo habla Esteban, cómo habla de la K, y voy a competir, y voy a preparar algo para dañar un poco el canal, que se entienda, yo ya sé por dónde ir, eso no significa que mi programa vaya a ser mejor que el tuyo, que te vaya a ganar, pero al mismo tiempo yo no puedo dar cuenta rápido de lo que estás haciendo. Pero mira, algo cortito, algo cortito y esto, Alfaro vino 3 o 4 días, mañana pierde 4 o 5 a 0, y va a ser cristal, porque vino 4 o 5 días, pero cómo se sabe que en realidad la altura hay quien un día antes, pero fue 4 o 5 días. Me voy a ir, Seba, Seba. ¿Es subjetivo? No, 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 no. Es subjetivo la persona que puede hacer en el plan. Claro, claro. Todo subjetivo. Deja a mí, por favor, Sebastián y con Roberto. Seba, por favor. Mira, la verdad es que si bien es cierto hay imponderables en el fútbol y ahí por eso están los genios, las genialidades nosotros tenemos algunos de ellos que pueden desequilibrar un partido, pero tampoco por eso no vas a ponerle un énfasis en el estudio de lo que hace, porque cuando tú estudias a tu rival vas a saber lo que más hace tu rival luego está bien la toma Kendri hace una que no estaba prevista correcto, Gonzalo Plata pero ya sabes lo que quiere hacer Gonzalo Plata puede ser que haga algo diferente sí, pero lo que él normalmente hace, que hace normalmente Pervis, que hace normalmente Almirón, lo sabemos también o Julio Inciso o como es Alex Arce en el área Pervis y José saben mucho de Almirón también por supuesto lo conoce y de Julio Inciso entonces termina siendo una situación que sí es importante lo que pasa es que es extremista el rifle totalmente en el afán de tener la razón que no sea no hay que preocuparse por uno hay que hacer bien la cosa a uno entonces no estudiemos nada correcto no por eso rifle pero también tienes que estudiar un poco a tu rival entonces es un poco de todo es un poco de todo muy bien muy bien, a ver mire lo primero hay tres puntos que se va a cuidar mucho Alfaro y Becacese en primer lugar es la fatiga Ecuador en esta cancha caída en fatiga porque los jugadores no están aclimatados en primer lugar la fatiga ¿qué es la fatiga? la fatiga te obliga a desconcentrarse el partido un jugador cuando está cansado deja de pensar la fatiga tanto Alfaro como Becacese se va a cuidar porque no se corre al fútbol se juega al fútbol que es distinto y cuando se corre se corre de manera pensante y saber dónde se puede ir al adversario lo otro es la fuerza cuando hay una fuerza desmedida en esta clase de partido donde los paraguayos son tremendos demoledores los nuestros también Gustavo Alfaro va a evitar el arranque nuestro el arranque de Pervis atenti el arranque de Pervis es demoledor si usted lo deja Pervis arrancar va a 20, 30 y cuando ya va a 70 exagerando con pelota en dominio no lo detiene nadie nadie ni los uruguayos que son fuertes lo pudieron detener por el otro costado Franco fuerte la fuerza es el arranque el salto los nuestros arriba saltan bien van al punto más alto de la pelota de manera permanente en nuestros tres centrales buena contención y lo otro en el fútbol que es fundamental la lectura o la interpretación que se dé al tiempo muerto ayer lo decía y Alfaro va a meter el partido en tiempo el partido va a ser cortado no va a ser ir de vuelta golpe a golpe porque ningún técnico como Gustavo Alfaro le gustan los partidos golpe a golpe no le gustan descarte eso de golpe a golpe la pelota va viene de un lado al otro no van a sujetar en la mitad de la cancha el querido franqueo de balón vamos a franquear contra la pelota y no va a establecer duelos de uno contra uno porque acá reitero la fatiga es el enemigo número uno y el enemigo número dos es la ansiedad la ansiedad es un enemigo del fútbol porque si no sale el gol para los nuestros los muchachos se van a llenar se van a correr más de lo necesario y terminarán con fatiga los paraguayos igual ellos tendrán tres jugadores descolgados siempre alce en cisa hay que ver si lo ponen a pita si hay que ver alce pita pero alce va alce lo van a poder en ciso de igual manera tiene una fortaleza en la mitad de la cancha originalmente los cuadros alfano hacen tres centrales pero este puede ser un 4-3 fuerte rígido de muro de contención de paredón van a controlarlo a Moisés porque esa va a ser la salida ahí le van a poner un cazador le decía que los indicadores permitan una salida limpia y trabajada les decía que los invito a escuchar lo que dice BKSS por favor para entender refutarlo opinar lo que quieran por favor estamos haciendo mucho hincapié en trabajar sobre la unidad la importancia del todo o sea nosotros no hablamos de nombres propios hablamos del Ecuador en su conjunto los chicos son conscientes que tienen el privilegio de representar a 18 millones de habitantes a un pueblo a una ciudad a un país hoy en la fiesta creo que vas aquí entonces mando un saludo también para toda esa región y la verdad que nosotros sentimos eso en el fútbol creemos que a través del juego vamos desarrollando valores que son muy importantes para que el vínculo y la identidad de una selección se pueda expresar en un juego que es a través de la pelota entonces bienvenido que estén esos chicos y bienvenido también esta sensación que se percibe de unidad entre la gente los futbolistas y todo lo que estamos detrás de de ser los directivos los entrenadores el personal de trabajo realmente también hay una linda comunión en todo eso que siempre es importante tenerlo muy bien muy bien lo de Oscar muy bien lo de Gonzalo muy bien la integración del grupo en sí muy bien los juveniles un grupo este que que está muy claro en lo que quiere y que también está muy abierto a saber que el que llega rápidamente lo hace sentir parte eso para mí es vital en cualquier espacio saber que uno llega de diferentes lugares y enseguida te abren las puertas te reciben te recepcionan pero también marcan las pautas de cómo convivimos entonces para mí eso es clave y con respecto al partido bueno sabemos un partido de altísimo riesgo de una concentración extrema de un juego que vamos a tener que asumir el protagonismo sabiendo que los bloques sólidos históricamente de la selección de Paraguay históricamente de su entrenador actual son complejos romper ¿no? entonces creo que ahí es muy importante la calidad de los ataques gestionar muy bien el tema de más que la cantidad la calidad y estar muy bien organizados porque en esos descuidos o en esas pérdidas tienen jugadores de mucho desequilibrio individual de mucha velocidad y que también jugadores conocen el escenario y la altura como seguramente jugará el centro atacante entonces como romper esa estructura y esa solidez que generalmente tienen históricamente los equipos paraguayos o las selecciones paraguayas y además los equipos que dirige Gustavo y también estar muy atento a que esos jugadores que tienen velocidad y desequilibrio no te hagan daño después siempre se juegan como minis partidos ¿no? balones detenidos saques laterales segundos balones eso en toda la eliminatoria es algo que hoy se da mucha importancia al trabajo diario que tengamos los poquito tiempo desde lo visual y desde el campo eso no es la excepción para la regla hoy jugar un partido en una clasificatoria sudamericana te lleva a sus niveles de de paridad y de exigencia quien se distrae ahí está en desventaja quien está atento concentrado puede sacar un plus pero bueno en línea general traté de desglosar de lo que imagino del juego ¿no? estamos en ese proceso de de ir creciendo cada día más en esta creencia que estamos desarrollando desde la acción acompañado de la palabra ¿no? a mí me gustaba mucho la palabra que usaba Galeano porque él decía de ser un equipo celtipensante ¿no? que siente y que piense y cuando uno logra conectar el corazón con la cabeza es algo hermoso la cabeza sola es algo te puede llevar a algunos lugares medios engañosos te puede confundir si lográs equilibrarlo con el corazón ahí no falla ¿no? entonces estamos en ese proceso no lo que buscamos es que sean muy comprometidos en la marca que sean jugadores que vayan a todas que no hay ninguna por perdida que sean referencias que se puedan involucrar con el juego lo que uno busca más o menos de los delanteros cuando los pone están en un lugar en el cual la finalización pero también a veces hay que participar de la elaboración y la construcción para después llegar a esa finalización y el tema de la voluntad como te digo que eso no se negocia estamos jugadores que están muy comprometidos y que si tienen que ser los primeros defensores nuestros van a ser los primeros defensores si hay una presión más alta más baja o si tienen que llegar a marcar a campo propio porque el rival no somete en línea general y buscamos eso si o sea lo puede jugar en cualquier lugar del frente de ataque lo ha hecho por fuera ahora en Flamengo lo ha hecho por izquierda lo ha hecho por derecha lo ha hecho atrás del punta y en el último partido lo hizo la nueve o sea que puede jugar en las cuatro posiciones o cinco si quieres nombrar si uno pone dos puntas detrás del nueve referencia o si pone un nueve y dos win en esas cinco posiciones creo que lo puede hacer muy bien porque ya lo ha hecho yo lo conocí acá en estos días que llevo trabajando con él antes lo había observado a través de imágenes y tengo esa sensación que es un jugador de todo el frente de ataque también me apoyo en la vivencia que tienen sus clubes así que eso de los especialistas ya lo hablábamos si uno tiene un jugador que garantiza 20 goles bienvenido y si no lo tiene lo tiene que resolver desde el equipo llegando con volumen llegando con más gente el otro día nosotros en más de 8 10 oportunidades metimos 5 jugadores dentro del área de Perú entonces que pueda concretar uno de esos 5 no tiene que ver con una especialidad tiene que ver con la convicción y la voluntad para llegar a esos lugares de definición para llegar ahí con 5 tipos hay que dominar no es fácil llegar con 5 jugadores dentro del área de rival escucho a Sebastián y a Roberto en sus palabras finales antes de cerrar hoy el contacto con ustedes y agradecerles sobre esto que habló de la unidad y cómo ir creciendo de las presiones altas o bajas de cuántos jugadores pueden meter al área en fin los escuchamos antes de la pausa a Sebastián y Roberto si mira no tranquilo un poco un poco solo porque porque estamos de locales oiga lo cierto es que yo no veo a Becas ese en las en las dos convocatorias que ha dado y ruedas de prensa que son muy válidas tranquilo calmo también tengo que decir que si siento que en sus primeros dos partidos nos faltó generación revisen cuántas pelotas le pusimos a nuestros delanteros acá contra contra Perú una pelota en el área y fue gol y otro remate de media distancia o de cercana distancia entonces me parece que esa es una preocupación ahí lo veo tranquilo calmo perfecto para que eso transmita al equipo al grupo pero si espero ver ya el día de mañana un poquito más un poquito más de generación un poquito más de ideas un poquito más de ganar ese medio campo que contra Perú no nos ganaron pero nosotros tampoco lo terminamos ganando y repito fue poco a las pelotas que le llegaron a nuestros delanteros muy escasas en los dos primeros partidos el técnico dejó entre líneas que el equipo necesita percepción significa manejar más la pelota en la mitad de la cancha anticiparse la idea del adversario esa es la percepción en el fútbol la otra es la decisión y la ejecución también habla de la decisión y ejecución dice nosotros debemos de aprovechar en otras palabras las mías son pobres por supuesto en que las pocas oportunidades que tengamos tienen que invocarlas el partido se hable con el gol de Ecuador de entrada si nosotros hacemos el gol de entrada vamos a tener un plan de juego mejor pero si no tenemos el gol de entrada y sufrimos un gol de entrada todo lo trabajado durante la semana esas ideas maravillosas que tienen los entrenadores en las periodizaciones tácticas en los entrenamientos integrados se va al fondo del mar entonces es necesario que Ecuador tome la rienda corta el manejo del partido y algo fundamental en el fútbol se corre en relación a la pelota si nosotros tenemos la pelota vamos a agotar al adversario porque el que se agote es el que no tiene el balón pero el que tiene palota tiki 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 toki 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 y eso es importante ahora también me dirá pero la posesión inerte en lugares donde no causa daño el equipo solamente se entretiene sirve no sirve tampoco porque tener más tiempo la pelota no significa usarla mejor hay que tener ejecución y decisión y percepción no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego activo